El Paraje Rural Sol de Mayo Sol de Mayo es una localidad que está tapada por el agua desde las últimas inundaciones de fines de marzo y principios de abril. El Paraje Rural está ubicado a 14 kilómetros de la Madrid, en el sureste provincial. El lugar está inundado desde hace 7 meses porque, tras las inundaciones, el cauce del río Marapa se desvió y ahora corre por un tercio del camino en que conectaba, la Madrid con Sol de Mayo. Existe una vía alternativa para llegar al lugar. Desde la Madrid hay que tomar la Ruta Provincial 308, recorrer 12 kilómetros hacia el sureste, doblar a la izquierda, seguir por caminos de ripio durante casi 10 kilómetros y cruzar a pie el puente colgante. A pesar de que hace 7 meses que Sol de Mayo está inundado, hace un mes y medio que dos máquinas trabajan limpiando el río para que vuelva a su cauce. Según comentó el delegado comunal de la Madrid, Dardo Herrera, no se pudo ingresar a trabajar antes por la cantidad de agua que había en el camino. Mientras tanto, la mayoría de las 15 familias que vivían en Sol de Mayo han perdido sus casas y sus animales. Es por eso que se han trasladado a la Madrid para pasar al menos unos meses al año sin agua entre sus viviendas. Y ya está.